Ok, mi gente, estamos activos otra vez con HALO TU PODCAST, con Jiggity Notes y Rapzy en la casa, mi gente, y ustedes saben, esta vez vamos a estar reaccionando a la sesión número 8 de HALO FOKE, ¿verdad? Dije que de HALO TU PODCAST iba a ser, no, 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 sesión 8 de HALO FOKE, mi gente, del alfa, vamos a estar reaccionando al video, dímosle rap si que lo que es mi niño, tu sabes, tranquilo bro, en mi orillita, mirando aquí que lo que estos tigres, a ver que fue lo que hizo el alfa, porque, mmm, 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 hey, 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 chancéalo, chancéalo que te mandan los robots, no, no, vamos a chequear manito, dale play a esa vaina de una, vamos a allá, vamos a allá, vamos a ver que lo que. Vamos a estar con switch, ya tu sabes, las dos, las dos, wey, wey, esto es en vivo, miren estemos poniendo por la llí, asistamos... estamos bien ahí? vamo zen, queste dice vocalmente a esta huelda. Cricinstican y criticistan y cuando me ven personal se van en gácharle garla withholdate, gargara trash, 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 gargara services, gargara trash. Dame el blue Ey, pero tú lo haces igualito Ey, güíde tú que pasaste esos códigos No, ¿tú sabes quién se lo pasó? Güíde tú que pasaste esos códigos Se lo pasó Seki Bikini Y este, ¿cómo se llama? El pez gordo Los peces gordos Los peces gordos se lo pasaron el código Manito, ¿qué tú dices? Hágalas real, dime Entonces tú lo que quieres decir No, yo no dije Para no cansar mucho la gente Tú lo que quieres decir Que tiene como el mismo concepto Yo no dije nada, manito Tal vez, oye Tal vez el fallo es ¿Tú viste el live? ¿Tú viste la sesión? Sí, yo me lo tiré Oye, me di una down Sí, un dolor de cabeza Porque el bajo estaba como demasiado potente Manito, pero no A mí me gustó El bajo me gustó a mí En lo personal Las baterías, esa vaina Los héroes, eso De Char ya El rompió Pero yo pienso que Creo Estoy seguro Bueno, no estoy seguro Ellos fueron ready con el tema ¿Verdad? Ese tema estaba grabado Porque, cabrón Tú sabes que yo soy ingeniero Sí Este, de grabación de voz Y cuando ponían ese proyecto Él grababa una voz Y ya habían como cinco y seis tracks Eso fue un aguaje, manito No, porque ellos hablaron eso A lo poco dijo que Sí, sí dijeron El baño del sonidito ¿Qué tú estabas haciendo? De que de Seque Bikini Y los códigos De que del P gordo Yo creo que el baño fue Que la sesión siete Era con ese concepto Y la sesión ocho viene del alfa Y le hace el ritmo Creo yo Bueno Déjame excusa Y vamos a seguir oyendo Miren el tipo del alfa Ese tipo tiene una nariz sicaria Espárdenme en los botones Ya tú sabes Vamos allá Cargara, tragargara Rodando en una marmara Los cueros que yo tengo Van a toa No se sacanabalga La redundancia en esta puerta No te salvará Agarra tu micrófono Y cae Cabrón Yo la pregunta Eso lo digo Agarra tu micrófono Esta no te salvará Oíste Loco Él dice redundancia O sea redundancia Valga la redundancia Él dijo redundancia Eso lo que En el live Yo también me quedé Como que El loco dijo Rebundancia o redundancia Vamos a darle para atrás Vamos a escuchar esa vaina Dale, aplícala Porque yo Realmente me quedé Como que con eso en la cabeza Vamos a ver Si dijo redundancia Está mal dicho ¿Verdad? Vamos ya Pero que también La redundancia en esta puerta No te salvará Agarra tu micrófono Y canta como Ana Bárbara Otra vez, otra vez La redundancia en esta puerta No te salvará Agarra tu micrófono Y canta como Ana Bárbara Gana más para atrás ¿Viste? ¿Qué es lo que él dice? A redundancia Porque yo estoy escuchando Yo también Pero el arco ¿Qué estás diciendo? Pero qué ¿Rebundancia o redundancia? Bueno, nada El alfa que lo está diciendo Vamos ya Hay que darte la pasada Hijo a los focos Es verdad, verdad Tienes razón El maestro Agarra tu micrófono Y canta como Ana Bárbara Agarra tu micrófono Y canta como Ana Bárbara Agarra tu micrófono Agarra tu micrófono Agarra tu micrófono Y canta como Ana Bárbara Se fumaron los malvores Y veinte mil pesos a hierba Y eso que llegaron más allá Que la sierva Ella una montra Con la lengua Una bárbara Agarra tu micrófono Y canta como Ana Bárbara Pero está cabrón Está cabrón Está dura esa línea ¿Va fina? Dale la vuelta ya ¿Va fina? ¿Cuál le doy? Esa línea está bien Esa es la mujer esa Esa es la mujer esa Que las mujeres llegaron mansa Que si yo qué Y después se formaron Que si yo qué Y cantaron como Ana Bárbara Que llegaron más mansa Que la sierva a Wendy Y que se forman Veinte mil dólares en hierba Manito, tú sabes Yo estaba dudando de la vaina Pero realmente ahora Escuchándolo bien Con los audífonos Como que si está todo Está todo Se lo merece Déjame quitarle Y vamos a darle ¡Ey! Ese va a venir Se volvían locos los sonidos Y tú ese aplauso manito Vamos allá Vamos allá Vamos allá Está heavy Está heavy Está heavy A mí me gusta la batería Sí Pero ya tú sabes Le metió como 17 mil veces La gálgara En el intro Gálgara Gálgara Todo el mundo Gálgara Eso es Gálgara Por todos lados Ey, 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 ey No me lo trató Manito Por la culpa de los cuartos Las mujeres me hacen Gálgara Por la culpa de los cuartos Las mujeres me hacen Gálgara El hijo que quiere ropa barata Para ir al jean Me metió en alo Y gato 50 mil Dele borró De una a 50 mil Venga pa Cha 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 Chapi chapi No manito Eso es Gálgara Eso lo copió Suave Pero es del mismo el tema No? Es del mismo el tema Eso está válido Él la pone fila Cuando él quiera Manito no Real Del video Del video ¿Qué te has podido ver? Está chévere Está chévere Porque hay como que una vibra Y se siente Y todo el mundo está vibe ¿Me entiendes? Mira Spider-Man Ahí por ahí Tiene que haber Un par de cucarachas Que diga Este Tú sabes La 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 Spider Y la cucaracha Por ahí Un par de grillos O sea Ahí están todos los animales Jessica no se pierde No se siente Pero ya está todo Mira ahí está No está heavy Pero está todo manito Y esa cadena también está dura Hay como más gente Este video yo creo que está más duro que el de bullying Si no me equivoco No sí sí Porque es como que más Aunque el tema de bullying me gustó más El de bullying La sesión de bullying Es una de las más duras de todas Para mí A mi entender De todas las Y la que ha quedado más controversia Porque tú sabes Diablo Un marrullero Y después Mira para allá Se retractó Di que a pedir Di que si yo Que disculpa Es una vaina Manito Eso queda mal Yo tuve que pedir disculpas Con la que yo me estaba matando Está bien A los foque junior Disculpa 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 Mi hermanito Se llama Que lengua no me faltará Son dos horas Que dura Haciendo cargaras Dos horas Tracargaras 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 Mierda Blum 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 Wey Eso dice más gálgara Que el DH Eso dice Saco de gálgara Es por todos lados Eso es gálgara Y gálgara Y gálgara Y gálgara Y gálgara Retiérate tú Los gálgara Gálgara ¿Cómo es? Está largo el tema Yo lo que puedo tirar Un abuque Gálgara Y gálgara Y gálgara Y ya Pero ese copy paste Es una Dicen los dos primero Y después los empatan Chael Tú estás dos manito Produciste duro Usted y su batería Me encantan bro Usted está dos manito No manito Eso es Y a tu chave Se reseteó Ahora sale chiquito El dobatín Pero vamos a seguir Vamos a seguir Con la vaina Lo puse Lo cambiaste Sí, sí Pero nada Está bien Es que este tema Está demasiado largo Sí Nos vamos a seguir escuchando ¿Cuántos minutos? Este tema parece una tiradera Nosotros hemos hablado Está corto Tiene dos minutos Los que estamos largos Somos nosotros Manito Por la culpa de los cuartos Las mujeres me hacen Calvera Por la culpa de los cuartos Las mujeres me hacen Calvera Nacionales que me están tirando Le respondo Cuando compren un chirón Dice a los internacionales Este tipo es atrevio A los internacionales Dijo A los locales Internacionales Que le están tirando Que le hablen de un chirón Eso es Eso es tirando Una carambola Tú sabes algo Que yo no sé Cuéntame Cuéntame Por si viene un afinador O por si viene uno Y coge la pila Él está tirando Una carambola Un anzuelo Ok, ok, ok Por si al caso Alguien lo mueve Él Sí, hermanito Por la grande Para que no vean Calvera Ya tú chaves Manito Pero ¿Qué tú crees Manito del tema? Real Vamos a ser real Sinceros Está bueno Pero Le faltó Para competir Con las otras sesiones Que están más duras Hay dos o tres Porque no estoy diciendo Que esta es la más mala Porque hay dos Por ahí Tú sabes Está entre Las terceras Y las cuartas O la quinta O la sexta O la séptima O la octava ¿Cuántas son? Ah, no Esa es la ocho Yo creo Bárbaro Era un demas No Estaban hablando De que dispararte De que estaba superando A que linda Yo no creo Dime que linda Pero que linda Esa no la reaccionamos Loco Porque no Entonces Hay cinco temas Que han sido un palo Cinco palos Y tres Entre dos Están en la cuerda floja Sí ¿Cuál es la más floja? Yo vi a los foquillados No hablé mal Que a los foquillados Estaban aquí ya A los foquillados Porque si le gustó O no le gustó Como quiera Que si o qué Apoyen Igual le envidia Dale tiempo Se rebusó a los foquillados No, pero papi Con Sequi Bikini Sequi Bikini Y le estaban botando Sacuapila Como que era Como que él lo está ayudando A Sequi Que él está tocando fiesta Que si yo Que viene Sequi Que está hablando De que disparate A los foquillados Que no apuesten eso Porque No, pero ellos están reaccionando El cabrón Tú sabes lo que pasa Manito Que uno tiene que aceptar Las críticas también Porque estamos en algo Donde hay crítica Cabrón No todo el mundo Tiene que estar de acuerdo Contigo No todo el mundo Tiene los mismos gustos Por ejemplo En la otra reacción Que hicimos tú y yo Tú le diste un 7 Y yo le diste un 9 ¿No entiendes? Y 7 para mi hermano Claro So ahora mismo Hasta cuánto tú le das A mi bro A los foquillados No le gusta eso Vamos a terminar de escuchar Vamos a terminar de escuchar El switch Y la vaina Mira Está fallando Cabrón ¿Qué está pasando? Está nervioso Tú sabes que eso Está en inglés No le vamos a hacer moro No, no, no Chac, chac, chac Chac, chac Chac, chac Chac, chac Chac, chac No, pero Está duro Está duro Está duro No, está duro No, está duro Yo, el animal La bestia Hay que le duro Pudo haber estado Un poquitico Mejor Pero siento que está Todo Está bien Tú ahorita que lo comiste Dije que si yo Ok, ahora Dije que está duro El cara Dije que ahora está duro No, cabrón Yo no lo había escuchado así Ahora lo estoy escuchando En audífonos Este es la tercera vez Que yo estoy escuchando El tema, cabrón Vamos a hacer algo Vamos a hacer una temática Diferente Dale, dime Ennúmerámoslo ahí ¿Cómo así ennúmerámoslo? Vamos a hacer un top ten De los ocho temas eso Dije un top ten Un top Un top ocho Ponme el más duro En el uno El que tú crees que está Bro, es que En el uno Yo tengo tres ¿En el número uno? En el número uno Tengo tres ¿Qué tomo puede tener Uno solo en el uno? Es que, bro Me gusta mucho ¿Cuáles son los tres Número uno para ti? Este Me gusta mucho el de Omega El personal El de Vaqueró El otro El primero No lo vi ¿Me entiendes? No lo vi Pero lo he escuchado ¿Y cuál es el otro? El de Bulín ¿Entiendes? Hay cuatro Ahí Ahí es que están duros Pero te estoy diciendo Para que haga la temática ¿Cuál te gusta a ti más? Pómalo en el número uno A mí, a mí, a mí El que te gusta después Sí ¿Puedo poner dos? Dos y uno Ponga así uno Ya lo loco El que le guste más Está fácil Yo sé cuál es Patita fácil Qué difícil me la pusiste ahí Se ve fácil Omega Vámonos con Omega Pero me gusta también El de Vaqueró Sí A ponerle el Vaqueró En el segundo Sí, segundo Pero es que El de Bulín También me gusta Es una cura Sí Que son ocho Tres Qué linda El tres ¿En qué linda? El tres Vamos a poner el de Bulín Cuatro Qué linda El cinco ¿Cuál fue el cinco? Este ¿Cuáles más hicieron En las sesiones? La Perversa La Perversa Yomel y Emfacy ¿Y cuáles son los otros? Los otros son MTG con Sí, MTG Con este tipo Con Yeezy Esa puede ser No, esta va después Después va NTG Después La Perversa ¿Y cuál es el otro? El mayor con Vaquero No, ese yo lo dije ya El mayor con Vaquero No, es que tú ves Me confundo, manito Son ocho Tanto duro Tanto Pasaron Menos dos Menos dos Menos dos Hay seis Para mí hay seis sesiones Pues las dos no cuentan Pero eso lo vamos a dejar Reservado Y para ti Póngame El dos cinco El dos cinco Póngame el tuyo El mío Y yo te la voy a poner Más fácil Del uno al cinco Pero puede ser Del cinco al uno Tú sabes Que especulen ellos Yo Oh, yo Yo te voy a poner Para allá Para no perder más tiempo Qué lindo en el uno Ustedes quedan en el uno Todavía no lo han superado ¿A ti es el que más te gusta? Está más duro Hay que dársela Hasta que no venga Y lo pende Hay que dársela Ok Qué linda Aunque los otros Tengan más calidad musical Los DJ Sammy Con su Vaquero Y su Mayor Y tan duro Esos temas Ya ¿Me entiendes? El de Omega También está duro Vamos a poner Qué linda ¿Verdad? Vamos a poner Vaquero con el Mayor 2 No, no, no Omega 2 ¿Viste? ¿Viste? Eso es lo que me gustó A mí Sí Y el Mayor 3 Con Vaquero ¿Cuál es más tema? Abolín Yachi Y hay otro también El del Mayor También está duro Con Vaquero Es que nos estamos perdidos Hay un tema Que nos está haciendo falta Sí Hay un tema Que nos está haciendo falta ¿Cuál es ese tema? De la Perversa El del NTG ¿Cuál fue el primero? El del Kelly El Curru El Curru Llegó el Curru El Curru está 6 Pero eso no fue el del NTG No, no El Curru está 5 Coño El del Curru no es No El Curru son los Tigres Los Geysers Oh, es verdad Llegó el Curru Llegó el Curru Vamos a poner los 5 Vamos a poner los 5 Y de los otros 3 temas Que no están El de NTG Con Yeezy La Perversa Yomel Y Enfasi Y el Alfa Son los 3 últimos Los 3 Ya vamos a ponerlo ahí Despedida de la vuelta Que esto duró Más minutos que el VH No, no Hicimos una reacción ahí Curándonos Esta vez fue algo Un chin diferente Con Rapsy Mi gente Vayan para el canal de Raps Que tiró ¿Cuándo fue? Ayer o hoy En la madrugada Se tiró un rap ahí Un freestyle Tengo que subirlo Tengo que subirlo Vayan para el Instagram Mientras tanto A lo que lo suba Eso fue jodiendo Claro, claro Pero yo le digo a loco Que se ponga a joder Con su banner Raps Su dembow Mi gente Yo estoy y ustedes Pero mi gente No se digan más nada Esto fue Una sesión de Hazlo tu podcast Video reacción A la sesión número 8 De a lo foque Se me pasa Del alfa Mi gente Con Con el productor Ese Chael 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 Nos quedamos Frisados Mi gente Por eso No merecemos Un Chael Chael es duro Chael es duro Chael es duro Y la sesión está heavy Hablamos Un martes Vamos a